Venimos a apoyar con la camioneta para llevar víveres desde aquí de Puebla al municipio de Zaragoza y Coatzingo y sus alrededores, ya que hasta allá sí ha estado dañado y la ayuda está llegando nada más a Izúcar de Matamoros, no hasta sus alrededores. ¿Cómo están estas comunidades? Parece que hay casas destruidas y los templos, las iglesias más que nada son las que se cayeron.